¿Qué es el gobierno de México? Lo cual ha generado una gran controversia. Hay quien dice que esto es necesario para ayudar a los más pobres, que es necesario para evitar una mayor inflación, pero hay quien dice que es un subsidio muy injusto porque beneficia nada más a los más ricos o principalmente a los más ricos y no resuelve realmente el problema intrínseco de la inflación. Para hablar de este tema yo quiero agradecer la presencia de Francisco Barnés de Castro. Él ha sido subsecretario de Hidrocarburos y de Política Energética, director del Instituto Mexicano del Petróleo, así como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paco, gracias por estar con nosotros. Has escrito sobre el tema. Primero, vamos a dimensionarlo. Hay una parte que es dejar de cobrar un impuesto y otra parte que ha sido un subsidio directo. ¿Qué tanto es cada cosa y qué tanto significa en término total de valor? A medida que subieron los precios de los combustibles en el mercado de referencia, el sur de Texas, el gobierno fue primero reduciendo el monto del IEPS, del impuesto especial que aplica a los combustibles, para ir reduciendo el impacto del impuesto sobre el precio y mantener constante el precio de gasolina y el diésel en México. Y cuando subieron más los precios de los combustibles, se les acabó el margen y empezaron a regalar un dinero adicional a los usuarios. En lugar de dejar de cobrar un impuesto, utilizaron recursos, están utilizando recursos públicos de otras fuentes para subsidiar a quienes usamos los automóviles o el uso del diésel para... ¿Es verdad que esto ayuda a los pobres? Mira, el monto del subsidio es escandalosamente alto. Los estimados que he hecho es que estamos hablando al mes de julio de 300 mil millones de pesos al año que ha dejado de recaudar o ha regalado Hacienda a los usuarios. Es básicamente alrededor de dos terceras partes, poco más de 200 mil millones es lo que hemos dejado de cobrar como impuesto a los combustibles y 100 mil millones de pesos es lo que le hemos puesto de más. El 80% casi de este subsidio se concentra en la gasolina y una parte importante, más o menos de este 80%, unas tres cuartas partes va a la gasolina magna que usa casi todo el mundo y el resto va a la premium que usan solamente los que tienen autos de mayor potencia. Entonces, es un subsidio extraordinariamente alto. Estamos hablando de más de 1% del Producto Interno Bruto del país que hemos entregado en siete meses, son los cálculos que hacíamos, para que lo disfruten o para que paguemos menos por los combustibles los privilegiados que gozamos de automóviles. Es un impuesto regresivo, a ver, no soy el primero que lo digo, hay mucha gente que dice, y hay gente a nivel internacional que dice que los subsidios a las gasolinas son, a los combustibles son regresivos, esto es, que ayudan más a los más ricos que a los más pobres. Los subsidios a los combustibles se ha demostrado y lo han discutido los economistas en el mundo, y ha sido muy cuestionado en todo el mundo, son extraordinariamente regresivos, y particularmente el subsidio a la gasolina. El diésel es un producto que se utiliza para transporte público, para transporte de carga, para usos industriales, y tiene menos flexibilidad económica con respecto al precio, lo tienes que seguir utilizando independientemente de si sube mucho el precio, o no, tienes pocas alternativas para... No puedes dejar de transportar alimentos, por ejemplo. Entonces, podrías ser más cuestionable si mantienes el subsidio al diésel, pero el subsidio a la gasolina, que lo utilizan exclusivamente para uso automotriz, porque tiene muy pocas aplicaciones adicionales, va dirigido exclusivamente al sector económico más privilegiado de la sociedad. Cuando es una cantidad pequeña, tiene un poder quizás psicológico de decir que no impacta sobre el índice de precio del consumidor, porque desafortunadamente es la gasolina la que escogimos para sumarlo a los productos básicos que utilizamos para medir el índice de precio del consumidor. ¿La gasolina es parte de la canasta básica? Así es, desafortunadamente, en lugar del diésel, que tenía mucho más sentido. Pero no impacta en la economía. El presidente ha dicho que esto ha ayudado porque significa que tenemos una inflación dos puntos porcentuales más abajo de lo que podríamos haber tenido. Lo dijo más bien el secretario de Hacienda. ¿Es correcto esto? Sí, sí es correcto, seguramente es correcto. No tengo los elementos para determinar el monto exacto de la reducción que hemos tenido en el IPC, en el índice de precio del consumidor. Pero efectivamente, si ves las tendencias que llevaba el índice, que ha seguido creciendo, por supuesto, cuando empezamos a aplicar los subsidios. Nuestro índice de inflación se está acercando ahora al de Estados Unidos, ya estamos unas cuantas décimas. Lo bajas un poco, vamos arriba de 8%, 8,5%. 8.15%. Seguramente estaría un par de puntos arriba, si no lo hubiéramos. Pero los economistas, como bien sabes, utilizan dos índices para medir la inflación. Uno es el IPC, que es la canasta básica que determinas, y otro es el índice de la inflación subyacente, que le quitas los alimentos, le quitas los combustibles, porque son los que están más sujetos a volatilidad. Y es el que impacta directamente a la cartera de los usuarios. Y ese está mantenido tal cual. Ha seguido creciendo, no notas para nada el impacto en la curva de crecimiento del índice. Ha seguido subiendo alegremente y no lo hemos frenado. Y los alimentos han subido un 15% o más en este país en promedio. ¿Y qué consecuencias ha habido en el consumo de gasolina? Sabemos que cuando aumentan los precios, la gente consume menos. Lo hemos visto en Estados Unidos, en otros países. El diésel es poco flexible al precio. Eso es, el diésel, la gasolina, ¿no? La gasolina claramente impacta, reduces el consumo. ¿Cuándo sube el precio? Cuando sube el precio. Y al no subir los precios, no solamente estás destinando recursos importantísimos del fisco. Estamos hablando, insisto, más de 1% del PIB, más de 10% de los ingresos totales del gobierno federal capturados hasta este momento, de acuerdo a los datos que registra la Secretaría de Hacienda de los que informa al Congreso, 10% de los ingresos que podríamos haber captado adicionales lo estamos destinando, el 80% de esto, a subsidiar a los que tenemos coche. Que no impacta para nada en los precios de los productos finales, que subsidia es a una clase privilegiada y es un monto de subsidio que tiene ese equivalente, par de ejemplos. Lo que hemos gastado hasta ahora, lo que ha erogado hasta ahora, de acuerdo a los informes de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Protección de Seguridad, esas cuatro, la suma del presupuesto erogado es prácticamente igual a lo que le hemos regalado a los que utilizamos combustibles en este país. Ahora, el propio presidente le presumía esto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y le decía que estaban apoyando a los estadounidenses que podían cruzar la frontera y cargar gasolina más barata en México. Claro, le estamos apoyando, le estamos regalando combustibles. Que además importamos muchas veces de Estados Unidos. El 70% de la gasolina la importamos a este país, la gran mayoría viene del sur de Texas. Estamos comprando gasolina cara, la estamos transportando a la frontera mexicana, la estamos subsidiando, no solamente dejando de cobrar el impuesto que lleva, sino regalándoles una tercera parte más adicional, para que los americanos crucen la frontera y carguen, compren su gasolina a un precio subsidiado en la frontera mexicana. Esta semana el gobierno anunció unas reducciones en el subsidio a las gasolinas. ¿Es suficiente o es muy pequeño? No, es una reducción pequeña, dejamos ya, estamos dejando de regalar un impuesto adicional a la premium, seguimos dejando de cobrar el IEVS, estamos bajando de la misma manera los apoyos que estamos dando a la magna y al diésel, pero porque estamos siguiendo la curva de los precios en el mercado, para mantener artificialmente los precios en México, con consecuencias que son importantísimas para la economía del país. La magnitud del monto que representa esto en la economía nacional, no nos damos cuenta hasta que no la comparamos con alguno de estos parámetros. Dice el presidente que con la refinería de Dos Bocas al final de este sexenio, ya no vamos a importar gasolinas y esto nos va a permitir bajar el precio a todos de las gasolinas. ¿Es cierto eso? ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Evidentemente la refinería de Dos Bocas, cuando funcione, es una refinería moderna, eficienta, que nos va a permitir producir combustibles de una manera competitiva. El resto de las seis refinerías, incluyendo las tres que han sido reconfiguradas, todavía tienen rezagos tecnológicos sumamente grandes. Las plantas originales no han sido reconvertidas. Entonces, aumentamos la complejidad de tres de las refinerías. Las otras tres siguen siendo parecidas a como las construimos en los años 70, las más nuevas, tienen más de 50 años funcionando. Las construimos con tecnología de los años 60, con los criterios de optimización de aquella época, donde minimizaba los costos de inversión, porque los costos de capital eran muy altos relativamente al resto del mundo, y los costos de la energía eran muy baratos relativamente al resto del mundo. Entonces, hace menos eficiente que una refinería que se hubiera construido en el otro lado de la frontera. Y siguen siendo ineficientes. Hemos incrementado la complejidad de las refinerías para poder quitarles el azufre a la gasolina. Todavía no se lo quitamos al diésel en la cantidad, en la proporción que se requiere para cumplir la norma que nos hemos impuesto. Para, en algunos casos, tres de las refinerías, para producir menos combustible, para convertirlo a coque y producir más gasolina. Pero las plantas clave, originales, siguen siendo tan ineficientes como las originales. Y, por tanto, cada barril de petróleo que procesamos, aún en las refinerías que han sido reconvertidas, perdemos dinero comparado con lo que obtendríamos si exportamos ese petróleo a la refinería del sur de Texas y le compramos los productos refinados a la refinería del sur de Texas y pagamos por el transporte. ¿Fue más sensato comprar Deer Park que hacer nuevas refinerías? Evidentemente, es mucho más sensato comprar una refinería... Ya hecha y operando. Ya hecha y operando en 2.500 millones de dólares, en lugar de gastarse 14.500, que es lo que ya llevamos hasta ahora, más lo que se acumule de aquí a que arranque la planta, 14.500 millones de dólares. Una refinería que son prácticamente el mismo tamaño, con la misma configuración, la misma capacidad, prácticamente los mismos volúmenes de procesamiento de petróleo y de producción de gasolina. Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Hidrocarburos, exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, exdirector de la UNAM Especialista en Cuestiones Energéticas. Gracias por esta conversación. A ti, Sergio, por la invitación. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!